Hoy prepararemos este delicioso shot. Bien amigos para comenzar en nuestro caballito vamos a agregar un poco de licor Midori, que este es licor de melón. Vamos a agregar 15 mililitros, primero agregué 10. Luego otros 5 mililitros, con mucho cuidado. Ahora tengo una taza acá atrás, vamos a agregar primero un poco de licor de sandía. 25 mililitros. Siguiente, vodka. De este vamos a agregar 20 mililitros. Vamos a mover un poco para incorporar. Ahora con mucho cuidado y mucha paciencia vamos a agregar encima del licor de melón. Con mucho cuidado, pacientemente. Y así es como preparamos estos deliciosos shots amigos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas. Y yo los veré en la siguiente. Salud. Salud. Salud.